Yo vengo tan afilado a cortar rabo y oreja que las jóvenes y viejas tendrán que andar con cuidado porque a mi me gusta el bonde y gozar de los placeres y enamorar a las mujeres y enamorar a las mujeres de día como de noche Ojo pelado que ha llegado cuando peca Ahí vengo haciéndome el soquete, tenganme mucho cuidado, pero cuidado Que es un enamorado que no tiene sentimientos porque ¡Upa! No como cuento, yo arraso con lo que sea Negra para que tú veas, quiero sentirme contento en tus brazos Muchachita, no crea hice sus amores porque al conseguir favores no se le ven las patitas ¡Ay no, no! ¡Oh, oh, pelado que ha llegado cuando peca Vengo haciéndome el soquete, tenganme mucho cuidado, ¡ay mamá! Que es un enamorado que no tiene sentimientos porque ¡Ay no como cuento, yo arraso con lo que sea! Negra para que tú veas, todo es candelita y gozando y gozar y gozar Muchachita, no crea hice sus amores porque al conseguir favores no se le ven las patitas Yo tengo una colección de catiras y morenas y un montón de jebas buenas que alegran mi corazón Y no me creo buen mozo pero tengo mis cositas, ya muchas vuelvo loquitas, ya muchas vuelvo loquitas porque soy muy cariñoso ¡Oh, oh, pelado que ha llegado cuando peca! Vengo haciéndome el soquete pero estoy muy amolao Que son enamorados que no tienen sentimientos porque ¡Umpa! ¡Ay Manuelito, ten cuidado con Pedrito porque si viene Julito aquí si hay que tener Guillo o Renato Muchachita, no crea hice sus amores porque al conseguir favores no se le ven las patitas ¡Oh, oh, pelado que ha llegado cuando crees! Pero te vengo haciéndome el soquete, tenganme mucho cuidado pero cuidado Que es un enamorado que no tiene sentimientos porque ¡Umpa! No como cuento, te arrastro con lo que sea Negra para que tú veas, quiero sentirme contento, contento Muchachita, no crea hice sus amores porque al conseguir favores no se le ven las patitas ¡Ay, cuando voy a enamorar a una muchacha de frente! Siempre tengo bien presente que nadie vaya a mirar ¡Uis, Iván! Porque yo soy muy meloso cuando estoy en lo oscurito Y le reparto besitos, y le reparto besitos estos que son bien sabrosos ¡Oh, oh, pelado que ha llegado cuando crees! Pero te vengo haciéndome el soquete ¡Oye, mamá! Es un enamorado que no tiene sentimientos porque ¡Uepa, uepa, uepa! Así me tienen, el mismo que calciviste, como el juguete perreroso de pata larga Muchachita, no crea hice sus amores porque al conseguir favores no se le ven las patitas ¡Bastantes gracias! ¡Adiós! ¡Bastantes gracias! ¡Adiós! 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 Gracias.